ok aquí vamos a ver lo que es 357 bueno todo esto lo que tengo aquí es el mirango azul yo realmente no tengo el revólver 38 especial pero no hace sentido es mejor tener un 357 donde uno pueda disparar el 357 puede disparar el 38 especial puede uno disparar el 38 especial plus p plus p e incluso puede hasta disparar el 38 short cold de una mala un poquito más chica que esa que básicamente no hace sentido tener un 38 especial si uno con el 357 puede hacer todo lo otro aquí está básicamente la gama de en tiempo en la historia del mirango azul voy a empezar con este este es un revólver modelo 19 en un 357 también y muy probablemente este fue construido en los 70 por la forma que fue hecho no tiene no tiene él como se llama tiene el martillo acá aparte de eso no tiene el seguro que pide la ley ahora que es una llave está la llavecita que se usa en caso que fuera nuevo y ya hay que ponerle una llave aquí y darlo vuelta le sale una palanquita aquí que dice que está en seguro los revólveres de smith and weston nuevos son mejores en el sentido que están hechos con un material de mejor calidad porque antes no había tanta tecnología ni nada así pero uno se puede dar cuenta inmediatamente que un revólver antiguo porque tiene mucho detalle pero un detalle es como bonito básicamente por ejemplo los revólveres antiguo tienen eso ese backstrap que está no sé si ustedes lo pueden ver esa rayita esa rayita de ahí ya con el tiempo no lo dejaron hacer porque salía muy caro y básicamente son revólveres que lo hicieron lo hizo gente a mano o sea la máquina hizo todo lo que tiene que hacer después las personas empezaron a ajustarlo animarlo hasta que quedó como es ahora este revólver tiene un poquito más corto de 3 pulgadas como 2,85 una cosa así pero son preciosos son básicamente este modelo 19 después del modelo 19 de 357 evolucionó a todo lo que es ya series 6 todo lo que tengo unas 6 en el smith and weston antes revólver significa que no dispara 6 tiros sino que dispara 7 tiros no sé si ustedes lo pueden ver ahí aquí tiene ya para 7 tiros pero es la evolución del modelo 19 lo hicieron con stainless steel antes no lo podían hacer porque el modelo el material de acero inoxidable es más blando pero ya con las operaciones nuevas ya pudieron hacer el de acero inoxidable en 357 este frame un poquito más 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 fuerte más grandote y puede resistir ya disparar 357 en una manera sostenida también lo mismo se pueden disparar 38 especial se pueden disparar 38 plus se pueden disparar el 38 cold ahora la diferencia de bala bueno la diferencia de bala este es el 38 especial y este es el 357 la diferencia son como unos milímetros más claro la diferencia es el radical ahora uno puede hacer una bala de 35 de 38 especial con una potencia de 357 pero el problema de que puede que el revólver no esté catalogado para que dispare con la pólvora de 357 o sea con la velocidad y la presión que sale de la cámara ahora no sé si ustedes pueden ver este este ya no tiene el como se llama el martillo ahí y la ley pidió que uno que uno lo tuviera con un seguro el seguro se pone la llavecita ahí no sé si ustedes lo pueden ver se le va se va a levantar una palanquita en este en esta área ya vieron la palanquita esa ahí dice es una ley bastante estúpida porque no tienes no tiene sentido pero eso es lo que ellos exigieron ese es básicamente el 6 86 plus 7 tiros es una también bien difícil de encontrar esto después nos vamos a los modelos jota son ya como para más para como más como para las mujeres o sea están como más enfocados a las mujeres como ladies made pero bueno es un revólver sí que importe que sean quien lo dispare este es bastante especial porque viene 90% engravado tiene eso se demora seis meses que lo hagan bueno tiene un periodo de espera de seis meses en el performance center pero vale la pena este también también tiene el martillo que se lo sacaron y ya se pidió la el seguro y esa es básicamente casi toda la gama entre otros tres yo puedo entre otros tres yo puedo resumir lo que estoy en 5 a 7 en Smir and Watson en tiempo en el tiempo y el tipo de producto que ellos hacen sale aproximadamente mis 500 dólares solamente en grabarlo porque es un trabajo bueno que se debe demorar no sé cuántas horas por lo menos no sé no sé cuántas horas se demoraron pero es harto porque eso es hecho a mano no he hecho con lazer también lo voy a este se lo voy a dejar a mi hija cuando crezca y lo voy a mandar a Goldplate en el mismo shop de Smir and Watson básicamente esos 357 aquí tengo unos speed loader que son básicamente uno los pone ahí los gira y los bota si caen así con más práctica probablemente uno lo puede hacer más rápido pero eso es para como llenarlo rápidamente todos los speed loader que yo uso para para mis revolveres se llaman 5 star 5 star firearms y tienen así como modelos de de zombie o tienen modelos así como de de oro cosas así eso es básicamente toda la gama 357 en Smir and Watson son revolveres que con el tiempo se tienen más valor que en el tiempo en la medida que pasa el tiempo valen más dinero no es como las pistolas que generalmente las pistolas se desvalúan los revolveres no porque ya la gente como más mayor le gustan los revolveres más que la gente joven siempre he tenido yo una fascinación por los viejos miren porque lo hicieron de una forma más bonita está como artísticamente mejor hecho algunos detalles como esos backstraps no se le nota ninguna falla no hay nada visual que uno pueda decir que se dejó sin sin tocar o sea en los 70 una persona se sentó a hacer este revolver y tenía tanta experiencia que lo dejó de alguna forma pero que es increíblemente tallada en la acción que tiene no no es lo mismo lo puede mostrar a unos brugger que se van a dar cuenta a ustedes inmediatamente la diferencia entre la acción entre un brugger y un smirtenwassen estos revolveres como son viejos se pueden vender muchísimo más caros en el tiempo y eso que cuando eran en el mercado cuando recién salieron no eran cosas muy caras pero la gente que tenía que trabajar tantos años antiguamente se especializaba en hacer cosas con manuales y les salía bien hecho ahora estos revolveres por ejemplo igual están bonitos pero este tiene algo las curvaturas que le hacen que es un poquito mejor se ve mejor y esa es básicamente la historia del 357 en smirtenwassen tenemos modelo 19 686 plus de 7 tiros y en los modelos J de small frame pero también que pueden disparar 357 siempre disparé yo mucho 357 cuando estaba más joven 357 pero ya después ahora me cambié a otros 44 miles bueno pregúntenme cualquier cosa de estos dos de estos 357 tengo harta experiencia yo recargándola y también arreglándolo este tipo de revolver muy bien